hola a todos sean bienvenidos a mi canal en este vídeo quiero mostrarte cómo puedes comprar litecoin bitcoin u otras criptomonedas con tarjeta de crédito o debito eso si estás en algún país de latinoamérica te muestro que a continuación la cuenta de coinbase coinbase esto es si tú estás en eeuu o si estás en cualquier país de europa no hay ningún problema y lo puedes hacer tu compra de criptomonedas a través de una tarjeta de crédito para nosotros que estamos en latinoamérica no podemos hacerlo pero te mostraré una forma un truco de cómo poder hacerlo por ejemplo aquí en coinbase te vas a comprar y vender si tú quisieras comprar vender y estás en latinoamérica o en mi caso te va a parecer que tu país no está actual no está actualmente activado para poder comprarlas que vamos a hacer voy acá donde dice cuentas en mi caso voy a tomar de ejemplo de litecoin porque estoy trabajando un negocio de inversión con litecoin así que voy a tomar de este como ejemplo le doy acá en recibir le doy acá a mostrar dirección esta dirección la copio y la guardo y lo voy a ocupar en la página que te comento para poder hacer ese truco con esa dirección recuerda guarda esa dirección de wallet del icon para que te llegue el dinero a coinbase la página que te estoy recomendando se llama coinmama coinmama es una empresa que está radicada radicada en eslovaquia y permite que hasta en 188 países llegue tus cripto monedas compradas a través de tarjeta de crédito o débito aquí te menciona que puedes comprar fácil y rápido bitcoin y eteven pero si vemos en la página se han añadido nuevas monedas como ada quantum y otras por ahí yo le voy a dar clic en laica porque es la que te comento con la que trabajen o tú puedes comprar cualquiera de estas laica te sale su valor en dólares en euros tú escoges en mi caso es trabajo dólares y por ejemplo si pagar a 100 dólares con tu tarjeta vas a obtener 1.85 laico en esto al precio que esté laico en y te comento que la empresa cobra 11% por transacción es un costo elevado sí pero bueno tú debes ir valorar ahí tu tu costo beneficio en mi caso como te digo estoy en un negocio de inversión 11% si lo considero elevado pero en mi caso sé que con el negocio en que estoy voy a ganar mucho más que eso por ejemplo mi transacción yo compré cuatro laico en que voy a borrar yo compré cuatro laico me tira cuánto pagaría yo en dólares ya con todos los cargos le doy acá voy el etc y sería transacción como haces acá para registrarte para registrarte que solamente ingresas un correo un correo válido luego qué haces le das clic aquí en boycoins que ya vas a comprar tus monedas y qué pasará te va a llegar a tu correo esto donde debes confirmar tu correo electrónico que sí corresponde a ti da clic por acá confirmas tu correo cuál es el siguiente paso qué haremos por acá vamos a ver acá luego lo que tienes que hacer en la página de coinmama es subir tus documentos acá me dice que ya mis documentos fueron cargados tus documentos pueden ser pasaporte tu dns o cédula o puede ser tu licencia de conducir si es licencia de conducir o dns tienes que tener fotografía frente y del reverso de tu documento de identidad y aparte de eso en una hoja en blanco vas a escribir la palabra coinmama y la fecha cuando estás enviando tu documentación junto con tu tarjeta de crédito que se vea visible más o menos así tomas una fotografía lo anexas y lo envías ahí se confirman tus documentos ellos dicen que tarda hasta una hora a mí realmente me tardó 15 o 20 minutos en que me verificarán mi cuenta una vez que está verificada tu cuenta por acá te aparece el estatus que puedes comprar hasta 15 mil dólares en el nivel 1 ya está activado y máximo puedes comprar 5 mil dólares en un solo día voy a mostrarte acá vamos a ver voy a ingresar a mi página de coinmama para que veas que si realicé la transacción que no se trata de ningún engaño en mi caso te estaba mencionando en el vídeo coinbase también lo puedes hacer hacia tu wallet en binance en mi caso yo lo hice así puedes trasladarlo hacia binance o hacia coinbase comprando con tarjeta acá en coinmama vamos a ver por acá voy a ingresar a mi cuenta para mostrarte yo compré 4 ltc 4 licon esto fue lo que pagué en ese momento estaba más caro el licon y mi transacción fue completada eso te lo voy a mostrar acá en mi correo vamos a ver mi cuenta de binance acá puedes ver depósito acá dice que mi cuenta de binance fue cargada con 4 licon que compré en coinmama así que solo decirte que la página al principio tenía mis dudas pero si funciona realmente así que te invito a que puedas hacerlo de cualquier país de latinoamérica comprar tus criptomonedas y enviarlos hacia una wallet así que tienes que tener abierta tu wallet tienes que tener tu dirección y cualquier cosa aquí abajo del vídeo te dejo la dirección donde te puedes registrarte en coinmama si tienes alguna pregunta puedes hacerla acá en los comentarios así que eso es todo gracias por ver este vídeo gracias por ver este vídeo gracias por ver este vídeo